al disgusto de vivir aisladas ambas juanas se añadía otro no menor y más positivo al principio se difundió tanto la idea de que juan había llevado su complacencia en moral hasta ser tercera de su hija que la llamaban menos para trabajar en las casas principales por el temor de que fuese ella la propia celestina resucitada y tratara de prevenir á las meliveas de dichas casas no obstante como ya he dicho aquella malísima situación se fué poco á poco suavizando además eran tan notorios y tan irreemplazables el arte y la inspiración de juana para dirigir una matanza para hacer arrope piñonate empanadas y tortas y para preparar festines que las personas de gusto y de medios desecharon los recelosos escrúpulos y poniéndoles el correctivo de estar á la mira y ojo á vizor para que juana no ejerciese sus presuntas artes proxenéticas siguieron llamándola á trabajar en sus casas y los ingresos y rentas de juana que habían disminuido volvieron á su estado normal aunque no se aumentaron el recogimiento y la austeridad de juana al fin surtieron efecto la idea que el padre anselmo concibió de que había logrado convertir á aquella pecadora incipiente y de atraer al aprisco á la ovejita descarriada antes de que cayese entre las uñas y la boca del lobo fué adquiriendo resonancia y eco entre el vulgo juanita fué pues mirada si no como paloma sin mancilla como magdalena arrepentida y penitente no de la culpa sino del conato transcurrió más de un año antes de que juanita á fuerza de ingenio y de fatigas lograse resultado tan brillante la rígida doña inés era la más difícil de ablandar no quería creer en la virtud de la muchacha y sospechaba que era todo hipocresía cuando llegaban á oídos de juanita noticias de la terca incredulidad de doña inés y de que la sospechaba de hipócrita juanita decía para sí no es mal sastre el que conoce el paño y sin arredrarse seguía por el camino que se había trazado llegó en esto el invierno y doña inés quiso vestir á todos sus niños con buena ropa de abrigo juanita alcanzaba ya la alta reputación de costurera todo lo que pudiesen hacer serafina y otras del lugar era una chapucería cursi si se comparaba con las confecciones de nuestra heroína que estaba al corriente de las últimas modas de parís que recibía los figurines y que ajustándose a ellos sin encadenar sérvilmente su fantasía a una imitación minuciosa ideaba trazaba cortaba y hacía trajes para las mujeres dignos de figurar en los salones de la corte y de ser descritos por montecristo ó por asmodeo y para los niños y niñas no inferiores por su gracia ó por su chic á aquellos con que la prole de un milor opulento ó de un banquero inglés se engalana ruego al lector que me dé entero crédito y que no imagine que son ponderaciones andaluzas ó que mis simpatías hacia juanita me ciegan lo que digo es la verdad exacta pura y no exagerada yo he estado en villalegre he visto algunos trajes hechos por juanita y me he quedado estupefacto y cuenta que yo tengo buen gusto todo el mundo lo sabe en fin doña inés se dió á pensar y á repensar en lo muy preciosos que estarían sus niños con los trajes que juanita les hiciese venció la repugnancia que sentía contra ella la llamó á su casa y le encomendó trajes para todos según la edad y sexo de cada uno fue juanita en casa de doña inés tan pobre y modestamente vestida como si saliese de un beaterío y tan modosita en el habla en la voz y en los modales que parecía sin visos ni asomos de afectación una criatura seráfica esto sin duda hubo ya de entreabrirle ó de ponerle entornadas las puertas del corazón de doña inés la cual sabía mucho y pensaría y diría en su interior si no lo finge en verdad que es muy buena esta muchacha y si lo finge sabe más que cardona es admirable su fingimiento así doña inés se predispuso ya favorablemente su favor valía mucho y doña inés acertó á cobrársele por instinto también hay su poco de gorronería en los grandes y poderosos de la tierra viene á propósito esta sentencia porque doña inés pagó el trabajo de juanita en la tercera parte de lo que valía aun en aquel lugar donde se trabaja barato y pagó las otras dos terceras partes en el favor tan deseado y apetecido que empezó desde entonces á alcanzar la linda costurera los niños con los trajes hechos por juanita salieron también vestidos el primero de noviembre día de todos los santos que daba gloria á verlos y la gente los admiraba y los seguía en la calle la vanidad maternal de doña inés quedó muy satisfecha ni la propia cornelia se ufanó más cuando enseñaba á sus gracos pero doña inés fué más allá de cornelia no se contentó con lucir á sus hijos sino que se propuso competir con ellos y aun superarlos en indumentaria y decidió que juanita también la vistiese juanita se prestó á todo con el mejor talante y prodigioso acierto e hizo á doña inés corsés y varios trajes nacieron de aquí la confianza y alguna familiaridad hasta donde es lícito y decoroso que la familiaridad se entable entre una dama principal y una trabajadora plebeya pero al fin como doña inés tenía que mostrarse á juanita en paños menores para probarse corsés y vestidos que mucho que la confianza naciese y creciese juanita supo después con lentitud y por sus pasos contados darse tal maña que doña inés que ya le había confiado su cuerpo para que le vistiese empezó á confiarle también y á descubrirle su espíritu aunque sólo hasta cierto punto porque el espíritu de doña inés según pensaba juanita acaso con malicia sobrada tenía más conchas que un galápago y jamás se desnudaba y se descubría por completo juanita tenía una voz melodiosa y clara y sabía leer muy bien lo cual es bastante raro dando á lo que leía entonación y sentido pronto atinó á mostrar á doña inés que ella poseía habilidad tan útil y no tardó doña inés que se fatigaba algo leyendo en tomar á juanita por lectora claro está que doña inés que era mística muy elevada en sus pensamientos y un tanto cuanto asceta aunque más en lo especulativo que en lo práctico hacía que juanita le leyese vidas de santos y libros devotos y morales como monte calvario gracias de la gracia gritos del infierno espejo de religiosos casos raros de vicios y virtudes y estragos de la lujuria era doña inés aficionadísima á disertar y á convencer á sus oyentes y contradictores cuando disertaba si por algo se dolía de haber nacido mujer era por no poder transformarse en predicador ó en catedrático juanita supo con tanto pulso seguirle el humor que no se callaba ni lo aceptaba todo desde luego sino que impugnaba algo su tesis y discursos para darle ocasión de que hablase más y desplegase su elocuencia á la cual acababa por ceder reconociéndose vencida de esta suerte se alegraba y se exaltaba el ánimo de doña inés corroborando la creencia que ella tenía en su virtud persuasiva y en su saber y talento y haciéndole creer además que después de ella aunque á muy razonable distancia no había en todo villalegre salvo quizás el padre anselmo persona más talentosa y más sabia que juanita la privanza de ésta con doña inés llegó al fin a su colmo en presencia de cualquier persona juanita seguía atendiéndola con el mayor respeto y dándole el tratamiento de su merced pero en momentos de expansión una vez que juanita la oyó atentísimamente impugnó sus razones y terminó por ceder a ellas doña inés entusiasmada se allanó hasta el extremo de mandarle que cuando estuviesen las dos solitas la tutease estas prodigiosas conquistas de la paciente y despejada muchacha le prestaron desde luego confianza en sí misma y pudieron darle mucha honra si ella entendiese que la necesitaba mas apenas le dieron material provecho que era de lo que más necesidad tenía pensaba doña inés que no había mejor ni más espléndida paga que su afecto suponía tal la elevación de alma de juanita que hubiera sido injuriarla ofrecerle dinero uno chavo más que doña inés le hubiese dado sobre el jornal que de ordinario ganaba hubiera parecido una limosna no era delicado socorrer á juanita como á una por diosera y después de estos razonamientos tan juiciosos como doña inés no pagaba á juanita sino lo que cosía y no le pagaba para no humillarla ni las horas que empleaba leyéndole libros ni el tiempo que perdía escuchando sus disertaciones resultaba que doña inés por obra y gracia de lo mirada que era tenía lectora y auditorio y acompañanta de balde fin del capítulo veintitrés capítulo veinticuatro de juanita la larga de juan valera esta grabación de libre y vox es del dominio público capítulo veinticuatro la gloriosa servidumbre en que juanita había llegado a ponerse si no era útil era molesta en extremo porque la amistad de doña inés no podía ser más exigente ni más imperativa y mientras más rebosaba en entusiasmo y en ternura más se recrudecía también en exigencia y en imperio había días en que no le quedaba a juanita ni hora libre ni momento de sosiego doña inés la llamaba y se valía de ella para todo en los lugares al menos hace algunos años pues no sé si habrán variado las costumbres nunca salía una señora principal de visita o de paseo sin llevar a una acompañanta juanita juanita tuvo por consiguiente a más de leer y de escuchar disertaciones que acompañar a doña inés en sus visitas y en sus paseos y cuando a ésta se le antojaba de súbito visitar o pasear y no tenía juanita en casa iba a buscarla a la suya haciéndose acompañar hasta allí por serafina en los paseos rara vez leía o hacía leer doña inés pero convertida en filósofa peripatética disertaba de lo lindo y siempre sobre religión moral menosprecio del mundo alabanza del recogimiento y de la conversación interior y aspiraciones a lo sobrenatural y divino conviene que se sepa que doña inés tenía un carácter tan dominante que no se aquietaba ni se satisfacía como no decidiese y gobernase cuanto hay que decidir y gobernar ella designaba el nombre que había de recibir en la pila bautismal cada villalegrino que nacíase ella decretaba después de estudiar aptitudes capacidades y recursos el oficio que cada cual había de aprender y ejercer y ella escogía marido para cuantas niñas casaderas vivían en el pueblo y pertenecían á familias merecedoras por algún título de su atención y cuidado el concepto que formaba doña inés del universo visible y de cuantas cosas hay en él y en él se sustentan era concepto más pesimista que el del propio schopenhauer pero el de doña inés estaba dulcificado por dos potencias benéficas y fecundas que había en su alma ella podría ser ó era más ó menos pecadora yo no he llegado á ponerlo bien en claro de suerte que al ir escribiendo esta historia lo probable es que lo deje turbio ó nebuloso de cualquier modo que fuese y sin escudriñar los secretos de doña inés en lo tocante á la conducta aseguro con evidencia que ella en lo teórico sin afectación ni mentira tenía la más acendrada fe religiosa con esta fe y con las otras dos consoladoras y divinas virtudes que de ella nacen doña inés iluminaba el mundo hermoseándole con celestiales resplandores toda deformidad moral todo vicio toda dolencia la fealdad física las enfermedades la miseria el dolor y la muerte se despojaban en su pensamiento de horror y de amargura al considerar que deben sufrirse por el amor de dios y desvanecerse y disiparse como la obscuridad de la noche cuando aparece la aurora ante la esperanza de lo trascendente y de lo ultramontano para doña inés este mundo en que vivimos era un valle de lágrimas y un transitorio lugar de prueba indispensable camino para otra vida mejor la presente pues aunque fuese muy mala no era nunca mala ya que en ella si se padecía con resignación mientras más se padeciese mejor y más abundante cosecha se recogía y se atesoraba de frutos que no se corrompen y de riquezas que nadie roba y como doña inés no gustaba de quedarse atrás en nada sino de adelantarse en todo y ser también importante cosechera de los mencionados frutos y riquezas muy candorosamente estaba persuadida de que padecía o había padecido mucho ejercitando y luciendo su paciencia compitiendo un poquito con job y granjeándose los medios de ir al cielo derechita sin tropezar en rama ya se entiende que contando con la misericordia de dios que le perdonaría sus pecados si los tenía pues según ya he dicho no lo sabemos la otra potencia de que se valía doña inés sin estudio espontánea y sencillamente para blanquear y hasta para adorar la tenebrosa negrura de su concepto schopenhauerino del mundo era el sentimiento vivísimo y atinado fuente inexhausta de puros deleites con que percibía su alma toda belleza tanto espiritual como corpórea llamar a esto buen gusto me parece poco el buen gusto por lo general es pasivo y estéril en doña inés alcanzaba actividad creadora la visión de la belleza concebida por doña inés relucía en las profundidades de su alma y creaba allí otro universo ideal semejante al exterior universo salvo que de él todo mal y toda mengua habían sido expulsados como se ve no era doña inés mujer adocenada sino persona memorable ó dígase digna de la historia por lo cual me complazco yo en ponerla en la mía doña inés y perdone el pío lector si me repito a pesar de sus ocho vástagos estaba aún muy guapa en lo mejor de su edad bien cuidada alimentada y vestida el asomo de rivalidad que brotó en su alma el día de la intempestiva y pomposa aparición de juanita en la iglesia había desaparecido enteramente merced a la humildad de la muchacha y a la sumisión con que la acataba y servía desechados así los celos la mente y el corazón de doña inés dieron entrada franca al afecto y a la admiración de la bondad del talento y de la hermosura de que juanita estaba dotada no había primor en juanita que doña inés no advirtiese celebrase y ponderase llegó a notar a pesar del pobre pañolito con que se cubría la chica espalda y pecho la admirable perfección de toda aquella sana y virginal estructura de su rostro no quiero ni puedo decir más sino que le parecía el de un ángel y por último ponía en juanita casi casi tanta discreción ingenio y bondad como en ella misma en suma doña inés miraba y estudiaba á juanita como el sabio crítico buen gramático y mejor estético mira y estudia un bello poema ó como el gran conocedor y perito en las artes plásticas mira y estudia una obra maestra de escultura cualquiera imaginará que llegadas las cosas á este punto juanita podría apoderarse de la voluntad de doña inés y hacer de ella lo que le diese la gana pero sucedió lo contrario frecuentemente recelaba juanita que se le iba á acabar la paciencia y allá en sus adentros decía peor está que estaba a fin de que se comprenda el fundamento que tenía juanita para decir que estaba peor pondré aquí uno de los discursos que doña inés con frecuencia le dirigía hija mía exclamaba hay en las condiciones y circunstancias que han de influir en tu destino cierta contradicción que puede ser causa de mil desventuras por tu belleza por tu talento y por la elevación moral de tu alma mereces casarte con un príncipe de echado de todas las perfecciones por tu desventurado nacimiento por la clase humilde a que perteneces y por la pobreza que te obliga a residir en este lugar tendrás que quedarte soltera o tendrás que casarte con un labrado rudo y zafio si te quedas soltera de continuo te verás expuesta a los tiros de la envidia y a las emponzoñadas mordeduras de la calumnia y te rodearán además groseras seducciones alguna de las cuales quién sabe si cederás en un momento de flaqueza porque todas somos débiles y ninguna puede estar segura de no tropezar y de no caer si en un solo momento la deja dios de su mano y no la sostiene con su gracia pues no digo nada si movida por la vanidad o por pasiones más tiernas y propias de tus verdes años y cegada por ellas hasta desconocer la ruindad del sujeto que te enamore te casas al fin con algún hombre de tu clase con algún palurdo de esta tierra qué desgracia la tuya entonces pronto llegaría el desengaño vaya me horrorizo de pensar en ello sería una profanación sería un sacrilegio en afando cómo entregar tanto tesoro á quien sería incapaz de comprenderle y de saber lo que vale en mi sentir sería locura semejante á la de echar ramilletes de flores en vez de paja y cebada en el pesebre del mulo ó la de derramar perlas en la pocilga del marrano en vez de un celemín de bellotas por otra parte hija mía cuántos disgustos desvelos y cuidados no vendrían sobre ti con el matrimonio quiero prescindir de que tu marido acaso sería pobre y si era también torpe y holgazán tendrías que matarte trabajando para mantenerle y quiero prescindir de los sobresaltos y penas que te darían tus hijos si los tenías lo más espantoso aunque no lo sé por experiencia me horripilo de imaginarlo es si descubrías en tu consorte vicios y miserias que te le hiciesen aborrecido y que hasta asco te causasen acudiría entonces a tu espíritu obsesión diabólica un pensamiento pertinaz que puede conducir a los mayores pecados figúrate tú que pensase y discurriese como ser racional y filantrópico la turquesa en que se forman las balas qué desesperación no tendría de que la empleasen tan en perjuicio de la humanidad pues no es menor la rabia de la esposa que cuando va a ser madre recela que ha de dar al mundo copias exactas de la ruindad ó de la perversidad de su marido tan horrible pensamiento la inclinará a ser infiel ó la arrastrará a la locura esto con adornos y variantes era lo que decía doña inés casi de diario á su amiga y acompañanta sentando premisas pero sin sacar por lo pronto consecuencia ninguna otras veces le describía con viveza y con sombríos colores la corrupción de nuestro siglo el bajo nivel en que estaban las almas las mezquindades y maldades del mundo y lo agradable y lo conveniente que sería retirarse de él en vista de que no puede satisfacer ninguna de nuestras nobles aspiraciones afirmaba doña inés que ella había deseado y deseaba siempre buscar un santo retiro pero que ya no podía ser por las mil obligaciones que había contraído y que le era indispensable cumplir por enojosas que fuesen porque tenía hijos que criar y educar marido de que cuidar y hacienda que ir conservando y mejorando a fin de transmitirla á los que habían de heredar un nombre ilustre que deslustrarían al quedar huérfanos y abatidos por la villana pobreza en resolución doña inés quiso persuadir á juanita y me parece que hasta logró persuadirse ella misma de que deseaba ser monja de que por imposibilidad no lo era y de que hacía un sacrificio en no serlo de todo ello acabó por deducir y por declarar como lógica solución que juanita debía huir de los peligros miserias y adversidades de esta sociedad corrompida la cual no merecía gozar de su presencia y que debía refugiarse en el claustro mientras permaneciese en la tierra ya que la tierra no la merecía y ya que por su valer para el cielo sin duda estaba predestinada a pesar de las vehementes y sabias exhortaciones de doña inés juanita distaba más cada día de hallar peligroso el mundo maldito el miedo que le tenía ella y no lograba persuadirse de que la sociedad fuese tan viciosa y tan mala ni de que el enamorarse y el casarse pudiera acarrear tamañas desventuras de aquí que no tuviese la menor inclinación ni vocación á la vida monástica pero como á doña inés se le había puesto en la cabeza que ella fuese monja y cuando formaba un plan era punto menos que imposible hacerla desistir la pobre juanita se veía muy apurada a cada momento sentía el conato de echarlo todo á rodar y de declarar á doña inés que dios no la llamaba por el camino por donde ella quería que fuese se contenía no obstante á fin de no armarla de dioses cristo de no perder en un minuto cuanto había conseguido trabajando más de un año y de no verse de nuevo en guerra con los poderes constituidos y con toda la población que respetaba y obedecía á dichos poderes juanita no dijo que sí no aceptó lo del monjío pero no dijo que no pronunció frases vagas ó se calló y bajó la cabeza tomando doña inés por regla de interpretación el refrán de quien calla otorga dio por sentado que juanita estaba decidida á entrar en un convento y ya en su fantasía entusiasta se la representaba santa cuya vida se intercalaría en las ediciones futuras del año cristiano doña inés dio parte de este triunfo al padre anselmo quien se llenó de piadoso júbilo y aún se sintió lisonjeado al prevención de la que él figuraría en la vida de la nueva santa como el instrumento de que se valía el cielo para convertirla y glorificarla fin del capítulo veinticuatro capítulo veinticinco de juanita la larga de juan valera esta grabación de librivox es del dominio público capítulo veinticinco por dicha no se apresuraba doña inés para que el plan del monjío de juanita se realizase y así le daba tiempo de apercibirse á la rebelión con fuerza bastante para sacudir el yugo sin menoscabo de sus intereses y proyectos si bien doña inés sentía y confesaba que iba á hacer un inmenso sacrificio al desprenderse de juanita única mujer que la comprendía en el mundo y que podía ser su compañera en manera alguna quería prescindir de este sacrificio que le daría honra entre los mortales y que dios le tendría en cuenta para pagársele en el cielo persistía pues con firmeza en su plan pero le retardaba y mientras le retardaba le iba completando en sus pormenores consultándolo todo con el padre anselmo decidió doña inés pagar ella el dote de juanita sobre lo que vacilaba aún era sobre el convento en que debía ponerla después de haber desechado muchos pensó en uno que hay en écija con cuya abadesa se cardeaba porque era allí donde se hacían los célebres bizcochos de yema imitados por juana la larga afirmaba doña inés que toda persona que tenía buen paladar reconocía al punto la imitación de juana porque carecía del kit divinum que hay en los legítimos prestándoles tan soberano sabor que si con grosero y material supuesto pudiésemos imaginar que los querubines cuando bajan á la tierra con algún mensaje de arriba tienen el capricho ó se allanan á comer algo sin duda que no comerían otra cosa que los tales bizcochos de yema hechos por las mencionadas monjas a despecho de tan importantes motivos no sabemos por qué doña inés desistió de que juanita fuera al convento de écija y hubo de fijarse al fin en las comendadoras de santiago en granada donde si no se hacen aquellos peregrinos é inimitables bizcochos se hacen los mejores almíbares de toda andalucía mientras trazaba y preparaba doña inés todo esto en favor de juanita de quien se había declarado protectora y directora su cariño hacia la protegida y la discípula iba creciendo más y más dando de sí raras muestras y combinándose en él lo sagrado y lo profano un día estuvo doña inés tan sentimental que deshizo el peinado de juanita admiró su abundante hundosa y suave mata de pelo la besó varias veces calificó de horrible desacato el que las manos rudas é impuras de un campesino lograsen tocarla y enredar los dedos en ella y se la figuró ya como cortada al pie del altar el día en que juanita profesase rogándole que para entonces se la legase á ella porque ella la conservaría como reliquia del más subido precio juanita agradeció mucho esta lisonjera petición de doña inés y casi con lágrimas de gratitud en los ojos prometió á doña inés que la mata de pelo sería suya cuando ella se la cortase merced a tantas entrevistas y confidencias de las dos amigas juanita estaba casi todas las tardes en casa de doña inés no yéndose de su lado o de su casa hasta pasada la hora en que solían venir los señores de la tertulia algunos de estos veían a juanita en la antesala y como allí estaba ella sin cubrirse la cabeza y sin ocultar y dar sombra á la cara con el mantón muy echado hacia delante según el recato y el beaterío lo exigen juanita sin poderlo evitar no les parecía saco de paja y a menudo la miraban por estilo pecaminoso quien más se adelantó en esto fué el propio amo de la casa el señor don álvaro roldán que era muy tentado de la risa en varias ocasiones hallando á juanita sola la requebró con más fervor que chiste y finura y juanita que veía en aquel caballero sujeto á propósito para descargar su mal humor le respondía siempre con feroz desabrimiento ó con sangrienta burla y como don álvaro ni por esas se desengañase y se atreviese un día á dar á la muchacha una palmadita en la cara ella le dijo mirándole de arriba abajo con desprecio y enojo las manos quietas señor don álvaro contentese usted con tocar el violón y á mí no me toque pues no faltaba más será menester que me queje yo á doña inés de la insolencia de usted para que una mocita decente esté tranquila en esta casa necesitará la señora atar á usted con una cadena al lado del mono don álvaro que era tímido blandengue y avezado á la servidumbre receló que juanita armase un alboroto le cobró miedo y desistió de su amorosa empresa había al mismo tiempo ya se entiende que en otras ocasiones y apartes otro personaje más emprendedor y menos asustadizo fué éste el propio y respetado cacique de villalegre el excelentísimo señor don andrés rubio también don andrés que no faltaba nunca á la tertulia encontró no pocas veces á juanita ya en la antesala ya en los corredores ya en la escalera ya en el zaguán cuando ella se iba don andrés había admirado mucho á juanita el día en que ella se mostró imprudentemente tan engalanada en la iglesia y había conservado de ella muy buena impresión no la defendió en la tertulia por no contradecir a doña inés y por no censurar indirectamente la excesiva severidad del padre anselmo contra el lujo de las mujeres pero allá en su interior no vio nunca malicia en lo que juanita había hecho y se limitó a calificarlo de inoportuna ligereza de que la madre era más culpable que la hija de poco ó de nada tenía juanita que arrepentirse de suerte que don andrés no creyó en su arrepentimiento menos creyó aún en su milagrosa conversión y en su deseo de ser monja don andrés conocía el carácter de doña inés y daba por evidente que doña inés así como en un principio había hecho víctima á juanita de su enojo imaginándosela aunque en ciernes una desaforada pecadora después trocado el enojo en estimación admiración y cariño se proponía con el mejor intento y por su manía de gobernarlo y de arreglarlo todo hacer víctima á juanita empujándola á la santidad por un camino que ella no tenía gana de seguir así predispuesto don andrés empezó por mirar á juanita con cierta benigna curiosidad cuando casualmente pasaba cerca de ella y la hallaba sola después sin reflexionar en lo que hacía don andrés y quién sabe si la muchacha misma ya que hasta la más inocente suele dejarse guiar por endiablados instintos prestaron auxilio á la casualidad y la convirtieron en providencia hallándose casi todos los días y pasando tan cerca de ella que casi tropezaban ó se tocaban era natural que juanita no se escondiese ni huyese porque ni ella era medrosa ni don andrés era el bú ni una fiera don andrés era un caballero muy bien educado pulcro y finísimo soltero que no había cumplido aún cuarenta años y verdadero amo y señor de villalegre donde hacía ya ocho que reinaba con lo que podemos calificar de despotismo ilustrado no me incumbe aprobar ni reprobar aquí el despotismo aunque sea con ilustración ni mostrarme partidario ó adversario del cacicazgo yo tomo y empleo el vocablo en cierta acepción como generalmente se emplea aunque siento que contenga implícita una injuria para las poblaciones en que hay cacique porque suponerlas salvajes y no quiero calificar de tales á los de villalegre desecho pues la suposición implícita y acepto y empleo los vocablos de cacique y cacicazgo como los más usados y adecuados para expresar la condición de don andrés y el poder que en villalegre ejercía él había heredado este poder de su padre y luego le había mejorado y engrandecido mucho ayudado por la actividad y varias aptitudes de don paco y aun por los consejos e inspiraciones de doña inés quien según se decía ya con malicia ya con sencillo aplauso era la ninfa egeria de aquel numa él antes de retirarse al lugar después de la muerte de su padre para cuidar de la hacienda y hacer vida del abriego desengañado y harto del estruendo de las grandes ciudades y de sus pompas vanas había pasado mucho tiempo en madrid en cuya universidad había hecho sus estudios y hasta había viajado algo por francia italia e inglaterra era por lo tanto don andrés un cacique archiculto y como hay pocos y conviniendo yo en esto con mi entusiasta amigo el diputado novel afirmo que si todos los caciques fueran como don andrés sería gran ventura que cada pueblo tuviese cacique todo en cada pueblo estaría bien aseado y mejor cuidado daría gusto andar por sus paseos y por sus caminos el maestro de escuela no se moriría de hambre y se gozaría de tan ordenada libertad que el boticario podría ser impunemente como don policarpo brujo y ateo sin que por eso se suprimiesen ni dejasen de ser celebradas con devoción entusiasmo y regocijo hasta las más candorosas procesiones aunque hubiese en ella judíos soldados romanos longinos con lanza y lazarillo después de quedarse ciego paso de abraham y apóstoles y profetas todas estas tradicionales artísticas y pintorescas manifestaciones de la piedad religiosa encantaban más a don andrés que al más sencillo y devoto de todos los habitantes de villalegre y por su gusto no se suprimía nada sino que se aumentaba y se mejoraba bastante tal era el cacique don andrés rubio inclinado á admirar todo lo bello y candoroso cómo pues no había de admirar también á juanita dejándose llevar de su irreflexiva admiración á modo de quien se desliza y cae sin sentir por un suave declive fin del capítulo veinticinco capítulo veintiséis de juanita la larga de juan valera esta grabación de librivox es del dominio público capítulo veintiséis era ya a mediados del mes de enero y hacía todo el frío que puede hacer en aquel clima tan benigno la tertulia de doña inés estaba más animada y concurrida que nunca sobre todo los jueves días de gran recepción en la sala había una hermosa chimenea de campana sobre la cual así como en la puerta de la casa relucía el escudo de armas de la familia en el hogar saliente y no empotrado en la pared alegraban la vista con sus llamas y daban grato calor la pasta de orujo los secos sarmientos y la leña de encina y de olivo abundaban allí los muebles cómodos y nunca faltaba por lo menos una mesa de tresillo de diario eran tertulianos constantes el padre anselmo y don andrés y lo era asimismo el médico ya bastante viejo y chapado á la antigua hombre de pocas palabras pero sapientísimo tresillista que solía hacer el cuarto en la mesa cuando doña inés jugaba a fin de tener esta satisfacción honrosa y tal vez para ganar algunos reales porque se jugaba á diez por cada cien tantos y él ganaba casi siempre se violentaba el médico hasta el extremo de afeitarse un día sí y otro no y de dejar en la antesala la capa y el sombrero sin entrar con la capa sobre los hombros cuando no embozado y con el sombrero encasquetado hasta las cejas según solía entrar en las demás casas donde iba de visita tan profundo era el respeto que la de doña inés le inspiraba los jueves la concurrencia era mucho mayor y solía haber dos y aun tres mesas de tresillo venían el alcalde cuatro ó cinco de los mayores contribuyentes y el tendero murciano don ramón que era la persona más acaudalada del lugar después de don andrés venían por último don pascual el maestro de escuela y don policarpo el boticario doña inés había mostrado cierta repugnancia á que el boticario viniese pero don andrés había conseguido vencerla no sin prometer antes leer al boticario la cartilla para que no se desmandase ni dejase escapar alguna barbaridad impía ó librepensadora don andrés le dijo que él respetaba como nadie la libertad de conciencia y de enseñanza pero que si quería gozar de la tertulia de los señores de roldán debía ser como los catedráticos pagados por el gobierno que si son prudentes y juiciosos se guardan sus impiedades para mejor ocasión y en la cátedra que es su tertulia de doña inés son muy comedidos y procuran no decir nada que ofenda á las creencias de quien los paga ó de quien los recibe el boticario que tenía mucha gana de ir á la tertulia aceptó las condiciones y siempre que fué se dejó el librepensamiento en su casa aunque no pudo dejarse ni quiso cortarse su endiablada y taumatúrgica uña durante mucho tiempo fué doña inés la única señora que en la tertulia había parecía aquello un club de caballeros con una señora presidenta hacía poco tiempo no obstante que se había introducido una sorprendente novedad a la tertulia de los jueves primero y más tarde á las de diario asistía otra señora era ésta la noble viuda doña agustina solís y montes de allende el agua matrona de treinta y pico de años aunque lozana fresca graciosa de buenas carnes y mejor parecer y con veintiocho ó treinta mil reales de renta sobre poco más ó menos no era menester ser un lince para comprender que doña inés cuando consentía que hubiese otra dama en su tertulia y aun gustaba de ello era porque había decidido y decretado casarla con su padre don paco doña agustina estaba tan satisfecha de aquella inusitada distinción y tan agradecida y sumisa á doña inés que sin dificultad recibiría en su corazón como la blanda cera recibe el sello el nombre la imagen y el afecto de la persona que doña inés quisiese grabar en él y era tanto más fácil este grabado cuanto que don paco no sólo estaba muy de recibo sino que tenía hermosa presencia y la merecida reputación de ser el hombre más entendido y discreto de villalegre además doña agustina y doña inés lo sabía de buena tinta estaba harta de viudez y de tener el corazón vacío ó como tabla rasa y lisa y deseaba hallar algo digno de que en él se grabase tal vez para buscarlo se componía y se atildaba con esmero y hasta había ido á varias ferias y romerías en otras poblaciones pero todo había sido en balde y no había hallado hasta entonces sujeto que le petara doña inés esperaba con fundamento que le petaría don paco y como necesitaba para esto que don paco la viese hablase con ella y estuviese muy fino doña inés que antes de concebir este proyecto de boda no se empeñaba mucho en que viniese su padre a la tertulia le excitaba ahora y casi le mandaba con el desenfadado imperatorio tan propio de ella que no dejase de venir ninguna noche don paco obedecía y venía de suerte que de diario juanita le veía entrar cuando ella estaba en la antesala si bien don paco desdeñado y despedido no se detenía á hablar con ella y pasaba de largo limitándose á decir buenas noches juanita contestaba al saludo con fingida indiferencia pero a hurtadillas miraba á su antiguo pretendiente y cada vez que le miraba le encontraba mejor el tinte de melancolía que se mostraba en su semblante le hacía parecer más digno y más hermoso juanita imaginaba ufanándose que el amor de él aunque mal pagado había ennoblecido y hermoseado su alma y sus facciones desterrando de ellas aquella vulgar expresión que solían tener antes cuando él exento de amor sublime y poco venturoso lucía su ingenio diciendo chuscadas á menudo chocarreras así y no muy poco á poco sino de priesa reconoció juanita que el aprecio y la amistad que siempre le había inspirado don paco se convertían en amor y que el amor aumentaba á pesar de tener más de medio siglo su objeto influía muchísimo en este aumento el recelo que juanita tenía de perder á su desdeñado orador de que éste acabase por sanar de su pasión desgraciada y de que al fin cediese á las insinuaciones ó casi mandatos de su hija dice un precepto vulgar lo que no quieras comer déjalo cocer pero apenas hay hembra que cumpla con tal precepto cuando se aplica á cosa de amores juanita no lo hubiera cumplido aunque no hubiera amado ya á don paco la consolaba y la hechizaba el tener aquella víctima constante y ver arder aquel corazón cual perpetuo holocausto en aras de su hermosura aun cuando ella no hubiese aceptado el sacrificio se hubiese afligido mucho de que viniese doña agustina y le robase el corazón sacrificado mayor era aún la aflicción de juanita al notar que el sacrificio de don paco le era cada día más agradable tentaciones tenía á menudo de detener á don paco cuando pasaba por la antesala de decirle que se arrepentía de haberle escrito la carta despidiéndole y de encomendarle que no entregase á doña agustina al corazón porque ella le quería para sí y le cuidaría con más regalo y mimo que ninguna otra mujer de la tierra cuando juanita veía pasar por la antesala á doña agustina que iba muy pomposa á la tertulia la sangre del valiente oficial de caballería que circulaba en sus venas se alborotaba toda y necesitaba ella del dominio que tenía sobre sí para contener sus ímpetus y no arañar á doña agustina otras veces recordando ciertas mañas usos y costumbres que había tenido en su venturosa y libre niñez sentía el prurito de agarrar á aquella señora y según solía hacer in hilo tempore con otras niñas de su edad y aún mayores alzarle las faldas y darle una buena mano de azotes pero si juanita era brava también era discretísima y firme en sus propósitos de ser prudente se frenaba y se vencía por coincidencia y aunque ella no hubiese leído el soneto de lope concebía imágenes pastoriles y acaso se figuraba á doña agustina como una mayorala ó rabadana que llevaba ya en pos de sí atado con un cordón el manso que ella la zagala juanita había cuidado con esmero dándole de sus alapuñados y entonces se le antojaba decir á doña agustina suelta el manso que es mío déjale en libertad y verás cómo viene á mí que aún tienen sal las manos de su dueño sin embargo juanita se limitaba á cavirar y á recelar permaneciendo inactiva todo lo que entonces hubiese hecho en contradicción con los dos proyectos de doña inés del casamiento de su padre y del monjío de ella hubiera sido la más saudad rebelión contra la tiranía de la reina absoluta de villalegre y á don paco y á ella los hubiera puesto en peligro de tener que emigrar como á dan y eva expulsados del paraíso por otra parte juanita era tan orgullosa que por más que le doliese el recelo de que doña agustina le quitase á don paco no quería llamándole así acudir al punto á evitarlo y quedarse con la duda de que él no llamado hubiese podido ceder y entregarse á otro dueño fin del capítulo veintiséis capítulo veintisiete de juanita la larga de juan valera esta grabación de librivox es del dominio público capítulo veintisiete como en el lugar entendía todo el mundo que cualquier decreto de doña inés infaliblemente había de cumplirse y como se divulgó que estaba decretado el casamiento de don paco y de doña agustina apenas quedó persona que no lo diese ya por cosa hecha no sé encarecer cuán fieramente solventaba esto y enojaba a juanita todavía sin embargo disculpaba a don paco recordando que ella le había despedido y que él no tenía que guardarle fidelidad pensaba en que él observaba quizás un prudente disimulo parecido al que ella observaba y de esta suerte se avenía a perdonarle que no se rebelase contra doña inés que fuese tan obediente que de diario viniese a la tertulia que no pocas noches según juanita averiguó cumpliendo don paco con el mandato de su hija acompañase a doña agustina hasta su domicilio para que no se fuese sola con la criada que venía en su busca y que tal vez se mostrase cortés y galante con doña agustina para que doña inés no rabiara con tal moderación discurría á veces juanita pero con más frecuencia perdía la moderación y se ponía hecha un veneno entonces calificaba á don paco de inconsecuente de voluble y de interesado procuraba aborrecerle ó despreciarle y se sentía predispuesta tentada y ansiosa de tomar represalias don andrés rubio entretanto seguía viniendo todas las noches en casa de doña inés y juanita con no aprendida coquetería le echaba miradas extrañas miradas de aquellas que parecen escritura misteriosa donde la misma persona que ha escrito ignora o tiene idea confusa de la revelación que hace y donde el que lee cree leer la revelación y concibe dulces esperanzas de las miradas se pasa á las palabras con suma facilidad y don andrés procurando hallar siempre sola á juanita se acercaba á ella al ir á entrar en la tertulia y le disparaba á boca de jarro como si fuera su boca la ametralladora del dios cupido un diluvio de flores y una descarga cerrada de piropos ardientes ella más cauta en el hablar que en el mirar ya bajaba los ojos y se esquivaba sin responder ya respondía con desvío si bien templado y dulcificado por el respeto y por la afectuosa consideración que personaje de tantas campanillas no podía menos de inspirarle tampoco adinaba juanita á disimular el contento consolador que tamaña lisonja y tales halagos ponían en su pecho repórtese usted vuestra excelencia decía y no se burle de una pobrecita muchacha cómo he de creer yo que guste vuestra excelencia de mi ordinariez cuando vuestra excelencia está acostumbrado a tantas delicadezas y a tantas finuras vuestra excelencia ha dado pruebas de tan buen gusto que vamos yo no quiero creer que tenga ahora estragado el paladar déjeme señor sosegada y no trate de sacarme de mis casillas jesús bonita se pondría doña inés si llegase á entender que vuestra excelencia andaba requebrándome y que yo le oía faltando al decoro que se debe á esta casa tan respetable y con estas palabras y con otras por el estilo se apartaba juanita de don andrés y se iba á otro extremo de la antesala cuando don andrés la perseguía juanita se fugaba por los corredores don andrés cesaba en su persecución para evitar que le viesen deplorándolo poco ó nada que adelantaba en la campaña en que se había empeñado y no queriendo ser otro fabios cunctator apeló á más eficaz estrategia y se apercibió para emboscadas y asaltos en vez de buscar á juanita en la antesala la aguardó en el zaguán sin entrar en la casa hasta que saliese juanita para irse á dormir á la suya juanita no temía á nadie ni nadie se le atrevía y se iba sola aunque las calles estuviesen obscuras su casa además no estaba lejos don andrés no quiso hacerse el encontradizo confesó con franqueza que la estaba aguardando y la acompañó varias noches seguidas aunque ella siempre lo repugnaba pasmosos fueron el arte que empleó juanita y el ingenio y la energía de voluntad que supo desplegar para tener a raya á don andrés y conseguir sin romper con él por completo que no se viniese á las manos el genio de ella de ordinario alegre y burlón y la facilidad que tenía para echarlo todo á broma le valieron de mucho en aquellas circunstancias difíciles porque á la verdad ella no quería que don andrés se extralimitase pero no quería tampoco que se le fuese y era ardo problema y cuestión de milagroso equilibrio el mantenerse sin caer ni á un lado ni á otro yendo sin balancín como por una maroma ó cuerda tirante a cada requiebro á cada proposición que don andrés le hacía juanita contestaba con un chiste ó con un tan incoherente disparate que don andrés aunque mortificado y chafado no podía tomarlo á mal y tenía que reírse juanita al verse acompañada por don andrés apresuraba el paso y en cuatro brincos se plantaba en la puerta de su casa don andrés pugnaba entonces por entrar huy huy exclamaba juanita está dejado vuestra excelencia de la mano de dios pues sería curioso que entrase á jugar al tute con mi mamá que aún está despierta y se privase de jugar con doña inés que le espera con ansia cómo puede querer vuestra excelencia en lugar de hacer con doña inés una partida de tresillo hacerle conmigo una partida serrana válgame santo domingo nuestro patrono yo no me lo perdonaría por dios no seas tan retrechera déjame entrar déjame entrar en canto de mis ojos cielo santo y qué cosas dice vuestra excelencia qué lenguaje emplea ese debe ser el mal lenguaje del demonio del que tanto habla el venerable padre maestro fray juan de ávila en un libro que me hace leer mi señora doña inés para prepararme á ser monja y tú quieres serlo allá lo veremos á menudo se me antoja que la vocación me acude sobre todo al ver los peligros que rodean á una infeliz criatura desvalida y tonta como yo pero en fin aunque tonta yo no quiero ser ingrata con doña inés que me guía por el mejor camino y que me va á pagar el dote para entrar en el claustro y qué ingratitud sería la tuya en qué ofenderías á doña inés si me quisieses le parece á vuestra excelencia que sería la ofensa chica si yo desconcertase su plan de hacer de mí una santa y si me transformase vamos váyase vuestra excelencia á la tertulia de doña inés y no sea pesado juanita repiqueteaba entonces estrepitosamente el aldabón de su puerta y no bien la entreabría ó su madre ó la criada se colaba ella cerraba de golpe y casi daba á don andrés con la puerta en los hocicos con estos lances tratos y conversaciones don andrés se emberrenchinaba más cada día y su circunspección iba desapareciendo fuerza es confesar aunque no redunde en alabanza de juanita que ésta no desengañaba ni zapeaba á don andrés por completo y que se deleitaba en retenerle y en provocarle con sus redrecherías es cierto que reconociendo juanita que era peligroso dejarse acompañar por don andrés todas las noches espió con maña el momento en que don andrés no la aguardaba en el zaguán y en lo sucesivo logró escaparse siempre á su casa sin ser por don andrés acompañada cuando pasaron muchas noches escapándose siempre ella apesadumbrado don andrés exaltado y como fuera de sí le dio las más sentidas quejas hallándola sola en la antesala la vehemencia de los sentimientos del cacique se revelaban en su precipitado discurso en su gesto en su ademán y en su acento conmovido sin reparar en nada levantó la voz por las ánimas benditas dijo la moza témplese vuestra excelencia y mire por sí ya que no mire por mí y no promueva aquí un alboroto ridículo y se convierta en la fábula del lugar y sea la comidilla de todos los maldicientes nada me importan los maldicientes si tú me bendices como yo te bendigo bendita seas mil y mil veces y bendita sea la madre que te parió y diciendo esto sin atender á más razones se echó como loco sobre ella y tan de repente que ella no pudo sustraerse á sus brazos y á sus besos cinco ó seis que en el número no están de acuerdo los historiadores le plantó en las frescas mejillas que se pusieron rojas como la grana y no contento le buscó la boca para besársela y se la halló y se la besó no estuvieron sus labios junto á los de ella el tiempo que los de don tristán de leonís y la reina iseo de los que dice el antiguo romance tanto estuvieron unidos cuanto una misa rezada al contrario no bien se recobró juanita del susto y de la sorpresa puso una cara tan feroz que daba miedo á pesar de ser tan hermosa y agarrando con ambas manos por los hombros á don andrés le sacudió lejos de sí con tal fuerza que vaciló como ebrio y faltó poco para que cayese por tierra poco antes había entrado don paco en la antesala de suerte que si vio el empujón vio también los besos que le habían motivado qué había de hacer don paco hizo como si nada hubiera visto y él y don andrés entraron en la tertulia según costumbre fin del capítulo 27 capítulo 28 de juanita la larga de juan valera esta grabación de librivox es del dominio público capítulo 28 al día siguiente ocurrió en villalegre un caso que sorprendió y dió mucho que hablar ni por el ayuntamiento ni por casa del alcalde ni por la escribanía ni por parte alguna pareció don paco que de diario acudía á todas para desempeñar sus varias funciones fueron á casa de él y tampoco le hallaron allí el alguacil y su mujer que le servían y cuidaban no sabían cómo ni cuándo se había ido y no daban razón de su paradero pasó todo el día sin que don paco volviese y sin que se averiguase dónde estaba y creció el asombro nadie acertaba á explicar la causa de aquella desaparición mucho tiempo hacía que por aquella comarca merced al bienestar y prosperidad que reinaban y á la benemérita guardia civil no se hablaba de bandidos y secuestradores dónde pues se había metido don paco la gente se lo preguntaba y no se daba contestación satisfactoria los amigos y singularmente don andrés rubio se mostraban inquietos sólo no se alteraba doña inés su carácter estoico y su resignada y cristiana conformidad con la voluntad del altísimo conservaban casi siempre inalterable la tranquilidad de su alma doña inés además no veía nada alarmante en el suceso y á ella misma y á sus amigos don andrés y el padre anselmo se le explicaba del modo más natural suponía y decía con sigilo que su señor padre aunque estaba sano y bueno y tenía más facha de mozo que de anciano había empezado á envejecer claudicar y flaquear por el meollo culpa quizás de lo mucho que con él trabajaba y estudiaba ello era que según doña inés su padre desde hacía tiempo daba frecuentes aunque ligeros indicios de extravagancia y de chochez prematura tal era la causa que hallaba doña inés para la desaparición de don paco y afirmando que sin más razón que su capricho se había ido paseando y tal vez vagaba por los desiertos y cercanos cerros pronosticaba que cuando se cansase de vagar volvería á la población como si tal cosa ni en toda aquella noche ni durante el día inmediato se cumplió sin embargo el pronóstico de doña inés cuando volvió juanita á su casa entre nueve y diez de la noche don paco aún no había aparecido juanita que no era estoica ni tan buena cristiana como doña inés estaba angustiadísima y llena de inquietud y de zozobra por más que hasta entonces lo había disimulado cuando se vio á solas con su madre no pudo contenerse más y le abrió el corazón buscando consuelo don paco no ha aparecido le dijo mi corazón presiente mil desventuras no te atormentes contestó la madre don paco parecerá que puede haberle sucedido qué sé yo nada te he dicho mamá hasta hoy me lo he callado todo ahora necesito desahogarme y voy a confesártelo soy una mujer miserable e indigna necia pude tenerle por mío y le desdeñé ya que le pierdo y quizás para siempre conozco cuanto vale y le amo perdidamente le amo y para que veas mi indignidad y mi vileza amándole le he faltado he atravesado su corazón con el puñal venenoso de los celos yo tengo la culpa y don andrés está disculpado yo le atraje y le provoqué yo le trastorné el juicio y si me faltó al respeto hizo lo que yo merecía niña no comprendo bien lo que dices o es que no estoy en autos o es que tú disparatas no disparato ahora pero he disparatado antes repito que he provocado á don andrés para para vengarme de doña inés y para dar picón á don paco yo estaba celosa temí que él se rindiese á doña agustina no comprendí cuánto me quería él ahora lo comprendo y ved tú ahí lo que son las mujeres me halaga me lisonjea creer que me ama tanto y esta creencia es al mismo tiempo causa de mi pena y del remordimiento que me destroza el alma nada se dé fijo pero en mi cabeza me lo imagino todo sin duda él me espiaba y en la oscuridad de las calles me vio y me reconoció ó me oyó charlar y reír con don andrés que me acompañó varias noches y él lleno de sospechas y apesadumbrado de creerme liviana siguió espiándome y anteanoche en la misma antesala de doña inés me sorprendió cuando don andrés me abrazaba y me cubría de besos la cara y hasta la boca yo le rechacé con furia pero don paco pudo suponer y de seguro supuso que mi furia era fingida porque él había entrado y porque yo le había visto y trataba de aparentar inocencia sabes tú lo que yo temo pues temo que don paco juzgando una perdida á la mujer que era objeto de su adoración se ha ido desesperado sabe dios á dónde de todo esto tiene la culpa interpuso juana esa perra de doña inés esa degollante que no pagaría sino quemada viva ó frita en aceite te aseguro mamá que no sé cómo la aguanto aun pero si esto no para en bien y ocurre algún estropicio quién la va á quemar y á freír soy yo con estas manos no no soy manca todavía la desollaré la mataré la descuartizaré no creas tú que va á quedarse riendo juana al ver tan exaltada á su hija temió la posibilidad de un delito y exclamó como persona precavida y juiciosa prudencia niña prudencia no te aconsejaré yo que la perdones bueno es ganar el cielo pero gánale por otro medio y no con el perdón de quien te injuria dios es tan misericordioso que nos abre mil caminos para llegar á él toma pues otro y no sigas el de la mansedumbre conviene hacerse respetar y temer conviene que sepan quién eres lo que yo te aconsejo es que tengas mucho cuidado con lo que haces porque si tú castigas á doña inés sin precaución la justicia te empapelaría como uno chavo de especias y hasta te podría meter en la cárcel ó enviarte á presidio no pretendas asustarme si ocurre una desgracia yo no me paro en perillos la pincho como á una rata la araño y le retuerzo el pescuezo lo haría yo en un arrebato de locura y no sería responsable no lo serías replicó juana pero te tendrían por loca y te encerrarían en él manos comio ó monocomio ó como se llame y yo me moriría de pena de verte allí pues qué he de hacer mamá para castigar bien á doña inés sin que tú te mueras de pena lo que debes hacer ya que tienes con ella tanta satisfacción y trato íntimo es cogerla sin testigos y entre cuatro paredes darle allí tus quejas leerle la sentencia y ejecutarla en seguida y qué quieres que ejecute acuérdate de tu destreza de cuando niña de cuando con la cólera hervía ya en tus venas la sangre velicosa de tu heroico padre agarra á doña inés descorre el telón y ármale tal solfeo en el nobilísimo traspontín que se le pongas como un nobilísimo tomate ya verás cómo lo sufre se calla y no acude á los tribunales una señorona de tantos dengues y de tantos pelendengues no ha de tener la sinvergüencería de enseñar el cuerpo del delito al jurado ni á los oidores al oír los sabios consejos de su mamá juanita mítigó su cólera y á pesar del dolor que tenía no pudo menos de reírse figurándose á doña inés con toda su majestad y en tono azotada é inulta luego dijo aun sin propasarme hasta el extremo de la azotaina y aun sin cometer ningún crimen he de castigarla valiéndome de la lengua que ha de lanzar contra ella palabras que le abrasen el pecho ha de lanzar mi lengua más rayos de fuego que la uña del boticario cada una de las palabras que yo le diga ha de ser como uña ponzoñona de alacrán que le desgarre y envenene las entrañas la iracunda exaltación de juanita no podía sostenerse y se trocó pronto en abatimiento y desconsuelo ay dios mío exclamó ay maría santísima de mi alma qué va á ser de mí si hace él alguna tontería muy gorda se tira por un tajo ó se mete fraile entonces sí que tendré yo que meterme monja pero yo no quiero meterme monja yo no quiero cortarme el pelo y regalárselo á doña inés un esportón de basura será lo que yo le regale y diciendo esto rompió juanita en el más desesperado llanto abundantes lágrimas brotaban de sus ojos y corrían por su hermosa cara parecía que iban á ahogar á los sollozos y se echó por el suelo cubriéndose el rostro con ambas manos y exhalando profundos gemidos la madre que estaba acostumbrada á los furores de juanita no había tenido muy dolorosa inquietud al verla furiosa pero como juanita era muy dura para llorar y como su madre no la había visto verter una sola lágrima desde que ella tomaba cuando niña alguna que otra perrera su su llanto de entonces conmovió y afligió sobremanera á juana no llores le dijo dios hará que parezca don paco y ni él será fraile ni tú serás monja como no entréis en el mismo convento y celda en suma juana llorando ella también á pesar suyo hizo prodigiosos esfuerzos para calmar á su hija levantarla del suelo y llevarla á que se acostase en su cama al fin lo consiguió la besó con mucho cariño en la frente y dejándola bien arropada y acurrucada se salió de la alcoba diciendo amanecerá dios y medraremos fin del capítulo veintiocho capítulo veintinueve de juanita la larga de juan valera esta grabación de librivox es del dominio público capítulo veintinueve no quiero tener por más tiempo suspenso y sobresaltado al lector y en incertidumbre sobre la suerte de don paco nuestro héroe en efecto había tenido el más cruel desengaño al ver primero á juanita acompañada por don andrés atravesar á obscuras las calles charlando y riendo y después al presenciar la última parte del coloquio de la antesala y el animadísimo fin que tuvo en los abrazos y en los besos no quería conceder en su espíritu que juanita fuese una pirujilla y no obstante tenía que dar crédito á sus ojos muy triste y muy callado y taciturno estuvo toda aquella noche en la tertulia de su hija jugó al tresillo para no tener que hablar hizo malas jugadas y hasta renuncios por lo embargado que le traían sus melancólicas cavilaciones apenas jugó una vez sin hacer puesta ó recibir codillo y perdió quinientos tantos equivalentes á cincuenta reales de mal humor se volvió á su casa antes de que nadie se fuese en balde procuró dormir no pudo en toda la noche pegar los ojos los más negros pensamientos caían sobre su alma como se abate sobre un cadáver famélica bandada de grajos y á picotazos le destrozan y le comen por lo mismo que él durante toda la vida había sido tan formal tan sereno y tan poco apasionado extrañaba y deploraba ahora el verse presa de una pasión vehemente y sin ventura se enfurecía y discurriéndolo bien no hallaba a nadie contra quien descargar su furor con algún fundamento juanita le había despedido no era ni su mujer ni su querida ni su novia bien podía hacer de su capa un sallo sin ofenderle y menos le ofendía á un don andrés el cual sospecharía acaso que él le había tenido hacía más de un año relaciones con la muchacha pero en aquel momento le creía según los informes que le daba doña inés decidido pretendiente y casi futuro esposo de la fresca viuda doña agustina solís y montes de allende el agua don paco se consideraba obligado á echar la absolución á juanita y á don andrés y sin embargo contra toda razón y contra toda justicia sentía el prurito de buscar á juanita ponerla como hoja de perejil y darle una soba ó bien de armar disputa á su valedor y protector el cacique y con un pretexto cualquiera romperle la crisma todo esto según la pasión se lo iba sugiriendo y según iba pasando y volviendo á pasar por su cerebro como un tropel de diablos que giran en danza frenética no consentía que lograse un instante de reposo en vez de dormir se revolcaba en la cama y sus nervios excitados le hacían dar brincos a pesar de todo se encontraba más cómico que trágico y se echaba á reir aunque con la risa que apellidan sardónica no por una hierba sino porque según hemos oído contar entre los antiguos sardos se reían así los que eran atormentados y quemados de feroz y sardesca manera en honor de los ídolos juanita era el ídolo ante el cual el amor y los celos sacerdotes y ministros del altar de ella atormentaban y quemaban á don paco como no podía sufrirse pensó con insistencia en matarse y luego sus doctrinas y sus sentimientos religiosos y morales acudían á impedirlo y no bien lo impedían don paco se burlaba de sí mismo y se despreciaba presumiendo que lo que llama él religión y moral fuese cobardía acaso después de aquel tempestuoso insomnio que convirtió en siglos las horas don paco se levantó del lecho y se vistió antes de que llegase la del alba abrió la ventana de su cuarto y vio amanecer la frescura del aire matutino entibió a su parecer aquella a modo de fiebre que en sus venas ardía y como no se hallaba bien en tan estrecho recinto y anhelaba ancho espacio por donde correr horizonte por donde tender la mirada y para techumbre toda la bóveda del cielo determinó salir no sólo de la casa sino también de la población é irse sin rumbo ni propósito á la ventura pero lejos de los hombres y por los sitios más esquivos y solitarios se fué sin que despertasen ni le viesen el alguacil y su mujer tuvo no obstante serenidad y calma relativa no huyó como un loco y tomó su sombrero y su bastón ó más bien el garrote que de bastón le servía además como se preparaba para larga peregrinación aunque sin saber adónde y como a pesar de que pensaba a menudo en el suicidio no pensó en que fuese por hambre ya que en medio de sus mayores pesares y quebrantos nunca había perdido el apetito tomó sus alforjas colocó en ellas alguna ropa blanca y los víveres que pudo hallar se las echó al hombro y se puso en camino a paso redoblado casi corriendo como si enemigos invisibles le persiguieran pronto recorrió algunas sendas de las que dividen las huertas que hay en torno de la villa la primavera con todas sus galas mostraba allí entonces su hermosura y sus atractivos en el borde de las acequias por donde corría con grato murmullo al lado de la senda el agua fresca y clara había violetas y mil silvestres y tempranas flores que daban olor delicioso los manzanos y otros frutales estaban también en flor la hierba nueva en el suelo y los tiernos renuevos en los álamos y en otros árboles lo esmaltaban todo de alegre y brillante verdura los pajarillos cantaban el sol naciente doraba ya con vivo resplandor los más altos picos de los montes y un ligero vientecillo doblegaba la hierba y agitaba con leve susurro el alto follaje don paco caminaba tan embebido en sus malos y negros pensamientos que nada de esto reparaba no tardó en salir de las huertas y en encontrarse entre olivares y viñedos pero él huía de los hombres no quería ver á nadie ni que nadie le viese y tomó por las menos frecuentadas veredas dirigiéndose hacia la sierra peñascosa donde la escasez de capa vegetal no permite cultivo donde no hay gente y donde está pelada la tierra ó sólo cubierta trechos de malezas y ásperas jaras de amarga retama de tomillo oloroso y de ruines á cebuches chaparros y quejigos aunque le fatigó algo su precipitada carrera don paco no se detuvo á reposar sentándose en una peña hasta que dió por seguro que se hallaba en completa soledad casi en el yermo sin que nadie le viese le oyese y le perturbase apenas se sentó se diría que los horribles recuerdos que le habían arrojado de la villa que venían persiguiéndole y que se habían quedado algo atrás le dieron alcance y empezaron á picarle y á morderle otra vez recordaba con rabia la dependencia servil con que el interés y la gratitud le tenían ligado al cacique el yugo antinatural que le había impuesto su hija los desdenes que juanita le había prodigado y los favores con que a don andrés regalaba pensó después en la burla de que sería objeto por parte de todos sus compatricios cuando se enterasen de lo que pasaba en su alma y se levantó con precipitación para huir más lejos y á más esquivos lugares casi corriendo bajó por una cuesta muy pendiente y vino á encontrarse después de media hora de marcha en una estrecha cañada que se extendía entre dos cerros formando declive iba saltando por él un arroyuelo y sonando al chocar en las piedras el arroyuelo al llegar á sitio plano y más hondo se dilataba en remanso circundado de espadaña y de verdes juncos algunos alerces y gran abundancia de mimbrones daban sombra á aquel lugar y le hermoseaban frondosas adelfas cubiertas de sus flores rojas y no pocos espinos escaramujos y rosales silvestres llenos de blancas y encarnadas mosquetas sitio tan apacible convidaba al reposo y convidaba á beber el agua limpia del remanso cuya haz tranquila rizándose un poco delataba la mansa corriente ó que el agua no estaba estancada y sin renovarse el sol que se había elevado ya sobre el horizonte y se acercaba al cénit difundía mucho calor y luz sobre la tierra y don paco buscando sombra vino á sentarse en un ribazo y se puso á contemplar el agua antes de beberla en medio de su contemplación sintió cierta angustia y escarabajeo en su estómago porque hacía cerca de veinte horas que no había comido había andado mucho y no había dormido nada en suma fuerza es confesarlo don paco tuvo hambre miró á todos lados como si fuese á cometer un crimen muy receloso de que alguien pudiera verle y convencido ya de que su soledad no podía ser mayor metió la mano en las alforjas y sacó de allí una blanca rosquilla y un bulto envuelto bien envuelto en un antiguo número de el imparcial qué había en ese envoltorio el historiador no debe ocultar nada en el envoltorio que desplegó don paco había media docena de hermosos pedazos de lomo de cerdo gruesos como el puño de los que juana la larga había adobado y frito de los que con el aliño de orégano pimiento molido comino y qué sé yo qué otras especias ya recalentado en la propia manteca entre la que se conservan en orzas ya extraídos de la manteca y fiambres seducen a las criaturas más desesperadas y afligidas y les dicen cómedme don paco se preparó á obedecer el irresistible mandato pero pensando en aquel mismo instante en que juana la larga la madre de quien causaba su tormento era quien había guisado aquel lomo las más tristes memorias se le recrudecieron y con una magra entre los dedos al ir ya á tirar un bocado se le atragantaron en la garganta los dos tan sabidos versos de garcilaso que dicen oh dulces prendas por mí mal halladas dulces y alegres cuando dios quería no quiso dios á pesar de todo que don paco las hallase por su mal aunque se le saltaron las lágrimas pudo más el apetito ganas tuvo también en su desesperación de que las magras se le volviesen veneno pero en fin él se comió dos y también la rosquilla hubo un momento en que echó de menos el vino y deploró no haber traído la bota luego se resignó y bebió agua bajando la boca hasta la superficie del remanso por último como estaba molido de tanto andar velar y rabiar y sentía en lo exterior el calor del sol y en lo interior el calor del lomo y de la rosquilla á pesar de su enorme pesadumbre fué vencido por el sueño y se confortó durmiendo profundamente la siesta durante la cual sus desventuras y sus penas se diría que se habían sumergido en aquel arroyo como si fuese el leteo fin del capítulo 29 capítulo 30 de juanita la larga de juan valera esta grabación de librivox es del dominio público capítulo 30 cuando despertó don paco de su prolongado sueño el sol se inclinaba hacia occidente el día estaba expirando las vacilaciones que habían atormentado a don paco volvieron a atormentarle con mayor fuerza mientras que más tiempo pasaba su fuga del lugar le parecía y no sin razón que debía haber sido notada por todos y mirada con extrañeza a él que ejercía tantos oficios le habrían echado de menos en muchos puntos se le figuraba que como no había pedido licencia a nadie y como su inusitada desaparición carecía de causa confesada por él todos sus compatricios se esforzarían por hallar esta causa y acabarían por suponerla un acto de desesperación o de despecho nadie dejaría de lamentar su fuga si él no volvía al lugar pero si volvía la compasión se transformaría inevitablemente en burla y rechifla no quedaría un solo sujeto que no le preguntase con sorna qué había ido a hacer al yermo y por qué le dejaba tan pronto arrepentido de ser anacoreta y los que sospechasen y no dudaba él de que algunos sospecharían que había querido suicidarse tomarían a risa lo del suicidio y atribuirían a miedo el que no se hubiese realizado imaginaba él que vuelto al lugar no podría sufrir su nueva situación porque se le figuraría que se mofaban de él cuantos le mirasen a la cara si se fué dirían porque había aquí algo que no podía aguantar por qué vuelve ahora se resigna y lo aguanta don andrés sobre todo le despreciaría y le escarnecería allá en sus adentros calculando que la fuga había sido por lo de los besos á juanita y que ahora volvía muy resignado á llevarlos con paciencia y hasta verlos dar de nuevo a juanita misma se la presentaba muy afligida por lo pronto llena de remordimientos porque era ó iba á ser motivo u ocasión de su muerte y muy inclinada á derramar lágrimas á la memoria de él ó sobre su ignorada tumba si es que le enterraban y ella sabía dónde y no estaba lejos pero si juanita le veía otra vez tan campante ya en las calles de villalegre acudiendo á sus ordinarios quehaceres ya en la tertulia de doña inés haciendo la corte á doña agustina juanita le tendría por la persona más ruin y cuitada del orbe juanita se mofaría de él y don paco se estremecería al pensar sólo en la posibilidad de semejante vilipendio era sin embargo muy duro matarse sin gana y sólo para que la gente tome á uno en serio le compadezca y no le embrome hubo momentos en que si don paco hubiera tenido un revólver acaso en contravención de todos sus preceptos religiosos y de todas sus sanas filosofías se hubiera pegado un tiro pero afortunadamente don paco no gastaba armas de fuego y no llevaba ni pistola ni escopeta en aquella disparatada excursión que estaba haciendo perseguido por los celos como por las furias orestes una vez se le ocurrió encaramarse en la cima de un escarpado peñasco precipitarse desde allí de cabeza y hacerse una tortilla pero si no quedaba muerto al punto y sólo se rompió un brazo una pierna ó las dos no le dolería mucho y quedándose vivo añadiría los dolores físicos á los dolores morales de que había querido libertarse rumiando con amargura todo lo dicho anduvo don paco sin reparar el camino que llevaba hasta que le sorprendió la noche obscura como boca de lobo ni luna ni estrellas se veían en el cielo cubierto de densas nubes llovía recio y relampagueaba y tronaba nuestro peregrino advirtió con pena que estaba hecho una sopa y temió que la muerte que anhelaba y repugnaba al mismo tiempo pudiera sobrevenirle por la humedad esgrimiendo en lugar de guadaña reúmas y pulmonías a la luz de los relámpagos descubrió que había llegado a una extensa nava entre las cumbres de dos cercanos cerros había en la nava mucho heno grama abundante y atrechos intrincados matorrales en que tropezaba o alta hierba que subía hasta sus muslos porque no había senda o porque la había perdido de pronto oyó mugidos y al resplandor fugaz de los relámpagos creyó entrever un gran tinglado ó cobertizo debajo del cual se movían bultos mugidores que eran sin duda toros bravos cabestros becerros y vacas hombre del demonio dijo una bronca voz qué viene usted a hacer por aquí a estas horas y con esta tormenta tan fuerte don paco ocultando el lugar de donde era y sin declarar su nombre dijo que yendo de camino se había extraviado no sabía dónde estaba y buscaba albergue en qué pasar la noche el bollero que era piadoso movido á compasión por la lamentable voz de don paco salió de debajo del cobertizo vino á él le tomó de la mano y le sirvió de guía así dieron ambos buen rodeo y llegaron a una choza bastante capaz donde al amor de la lumbre y en torno de una gran chimenea que tenía poco que envidiar a la de doña inés aunque carecía de escudo de armas había otros dos pastores viejos ya y un chiquillo de diez a doce años que debía ser hijo del guía de don paco en el hogar ardía un monte de leña con cuyo calor pudo don paco secarse los vestidos porque le ofrecieron y él aceptó un banquillo para que se sentase cerca del fuego apartada de él sobre un poco de rescoldo y en unas trébedes se parecía una olla exhalando a través de la rota y agujereada tapadera espesos y olorosos vapores con no sé qué de restaurante lo cual produjo en las narices de don paco sensación muy grata porque con tanto andar se le había bajado a los pies el almuerzo era lo que había en la olla un guiso de habas gordas y tiernas con lonjas de tocino y cornetillas picantes que habían de hacerle suculento y sabroso los pastores así como le habían dado techo amigo donde abrigarse de la lluvia y pasar la noche le ofrecieron también su rústica cena el rubor tiñó las mejillas de don paco al ir á aceptarla pero no fué tan descortés ni tan abstinente que no la aceptase la agradeciese y aún se aprovechase de ella compitiendo en apetito con los bolleros sin querer le avergonzaron también por otro estilo con su leal franqueza a él que se ocultaba y mentía le contaron cuanto había que contar de la vida de ellos y de sus lances de fortuna y de los sucesos de la pequeña cortijada no muy lejos de allí de que eran naturales ponderaron también la ferocidad de los toros que ellos cuidaban se quejaron de la poca reputación que tenían aún y pronosticaron que al fin había de abrirse camino hasta la magnífica plaza de madrid donde competirían con los de veragua y los de miura matando caballos á porrillo y metiendo en un puño los animosos corazones de lagartijo y de frascuelo terminadas la cena y la conversación todos se acostaron sobre sendos montones de hierba seca y durmieron como unos patriarcas don paco se despertó y levantó al rayar el día imitando á los que le albergaban supuso para salir del paso que iba á córdoba y en este su puesto los bolleros le indicaron el camino que debía seguir se despidió don paco mostrándose agradecidísimo y pronto se alejó de la nava marchando de prisa por la senda que le habían indicado á solas otra vez consigo mismo los negros pensamientos resurgieron de las profundidades de su alma y volvieron á atormentarle como él reflexionaba mucho se estudiaba y se sumía en el abismo de su propia conciencia procuró explicarse el singular fenómeno que en ella se estaba presentando entonces creyó percibir que él hasta muy tarde hasta ya viejo había empleado y gastado la vida en ganarse la vida y había carecido acaso por dicha de desahogo y de vagar para fingirse primores ideales y ponerlos ante los ojos del alma como atractivo de su deseo toda aspiración suya había sido hasta entonces modesta prosaica y pacíficamente asequible pero juanita había venido en mal hora á turbar su calma y á aguijonear su fantasía para que remontase el vuelo á muy altas regiones donde si bien había más luz había también tempestades que su alma pacífica y sólo acostumbrada al sosiego apenas podía sufrir en resolución don paco vino á creer que la aparición tardía de lo ideal casi muerta ya su juventud y el nacimiento póstumo de aspiraciones que sólo por ella deben ser fomentadas era lo que le traía tan desatinado tan infeliz y tan loco volver al lugar en aquel estado de ánimo con menos pretexto para volverse que el que había tenido para irse le haría sin duda objeto del escarnio de todos sus amigos y conocidos como no hiciese la atrocidad de matar á dos ó tres y él que era hablando de condición se consideraba incapaz de ello por otra parte y mientras en villalegre permaneciese juzgaba él que sería ya inútil para todo y que no valdría ni para secretario del ayuntamiento ni para consejero de don andrés ni para colaborador del escribano ni para pasante de los abogados en consecuencia de estos no articulados discursos decidió al cabo decidió desterrarse para siempre de su patria é ir á otras villas ó ciudades en busca de reposo y de mejor fortuna sólo así lograría curarse de su amor por la pícara é indigna juanita hacer pie y caminar por lo firme en vez de ir por las nubes ó de nadar por el éter y sin matarse y sin matar á nadie sino siendo útil al prójimo ser de nuevo respetado y querido de las gentes ya que los bolleros le habían indicado el camino para ir hacia córdoba don paco menos alborotado que el día de antes siguió en aquella dirección pues camino no había las estrechas sendas eran muchas y él á la ventura las tomaba sólo procurando huir de la vista de todo ser humano porque aún tenía vergüenza de que le viesen hora andando hora parándose á reposar se le pasó todo el día y llegó su segunda noche de vagabundo no sabía dónde se hallaba pero creyó que se despertaba en él una vaga reminiscencia de aquellos sitios era una dilatada dehesa ó coto donde había de haber abundancia de conejos y liebres el terreno era quebrado y cubierto de matas ó monte bajo sólo a trechos descollaban algunos pinos hayas y encinas pronto la obscuridad lo envolvió todo aunque no llovía estaba muy nublado y él distinguía confusamente los objetos el silencio era profundo le rompía sólo de vez en cuando tal cual ráfaga de viento suave que agitaba las hojas ó alguna liebre que brincaba ó atravesaba corriendo por entre las matas no sé cómo reconoció ó creyó reconocer don paco que se hallaba en aquel momento más cerca de villalegre que se hallaba á menos de dos leguas de distancia en un coto propiedad de don andrés y donde don andrés solía venir á cazar se confirmó más en esta idea al ver de pronto una lucecita que á cierta distancia brillaba en las tinieblas según sucede á menudo á los niños cuando en los cuentos de hadas se extravían en un bosque don paco era valeroso y no propendía sin ser incrédulo á recelar frecuentes y medrosas apariciones de vestiglos de almas del otro mundo ó de otros seres sobrenaturales en aquella ocasión sin embargo tuvo su poquito de miedo pero le venció y camino resuelto y derecho hacia la luz para ver lo que era se había fundado su miedo en que reconoció que la luz salía de la casilla del viejo guarda del coto el cual había muerto la víspera de la salida de don paco de villalegre y era muy poco probable que don andrés hubiese nombrado en seguida á otro guarda para donde apenas había cosa que guardar la casilla en opinión de don paco tenía que estar desierta quién había encendido luz y estaba en la casilla sería el alma en pena del viejo guarda que tenía fama de haber sido más que travieso en sus mocedades y hasta bandolero acogido á indulto don paco se armó de valor y se dirigió á averiguarlo contento de tropezar con una aventura que de sus desventuras le distrajese fin del capítulo 30 capítulo 31 de juanita la larga de juan valera esta grabación de librivox es del dominio público capítulo 31 sin hacer ruido llegó don paco á la casilla y vio que la puerta estaba cerrada con cerrojo que había por dentro la luz salía por un ventanucho pequeño donde en vez de vidrios había estirado un trapo sucio para resguardo contra la lluvia y el frío con el estorbo del trapo no se podían ver los objetos de dentro pero don paco se aproximó y reparó en el trapo tres ó cuatro agujeros aplicó el ojo al más cercano que era bastante capaz y lo que vio por allí antes de reflexionar y de explicárselo le llenó de susto imaginó que veía a lucifer en persona aunque vestido de campesino andaluz con sombrero calañés chaquetón zahones y polainas la cara del así vestido era casi negra inmóvil con espantosa y ancha boca y con colosales narices llenas de verrugas y en forma de pico del oro don paco se tranquilizó no obstante al reconocer que aquello era una carátula de las que se ponen los judíos en las procesiones de villalegre el enmascarado guardaba silencio y estaba sentado en una silla apoyados los codos en una vieja y mugrienta mesa de pino en otra silla estaba enfrente otra persona en quien reconoció al punto don paco á don ramón el tendero murciano de su lugar el hombre más rico después de don andrés y el más desaforado hablador que por entonces existía en nuestro planeta don ramón era pequeñuelo viejo y flaco pero tenía mucho espíritu y agallas y no se acoquinaba por poco notó don paco que tenía las manos atadas con un cordel á las espaldas y dedujo que le habían llevado allí y que le retenían por violencia pronto las mismas palabras del tendero murciano tan pródigo de ellas confirmaron la deducción de don paco hombre o demonio decía quienquiera que seas apiádate de mí y no me atormentes sin fruto cómo había yo de imaginar al volver esta tarde desde mi casería al pueblo que no dista más de un cuarto de legua que había de topar contigo y con tu compañero emboscados entre las mimbreras del arroyo de londón y que me habíais de traer por fuerza á este lugar yo no sospechaba que hubiese secuestradores en el día y caminaba muy seguro convéncete hombre la ganancia que habíais de hacer ya la habéis hecho no tratéis ahora de lograr más ganancia la codicia rompe el saco a mí me mataréis pero también á vosotros os darán garrote el enmascarado persistió en su silencio y á lo del garrote sólo respondió con un ronquido especie de interjección que en aquella tierra se usa don ramón continuó no acierto á explicarme por dónde llegasteis á averiguar que acababa yo de vender mi mejor vino á los jerezanos y que llevaba doce mil reales en el bolsillo pero en fin ya tenéis los doce mil reales por qué no os contentáis valiéndoos de ese tintero de cuerno que traíais preparado me habéis hecho escribir á mi mujer para que entregue dos mil duros si no quiere que me ahorquen y te ahorcaremos y te descuartizaremos como no los entregues dijo el enmascarado con voz disimulada y extraña pues bien podéis ahorcarme y descuartizarme ya sin seguir moliéndome porque mi mujer y vaya si la conozco antes que entregar los dineros entregará mi vida y la de todos sus parientes aunque nos quiera y nos llore después á moco tendido oye has visto tú la tragedia de guzmán el bueno el enmascarado no dijo que sí ni que no se limitó á dar otro ronquido don ramón continuó pues guzmán el bueno para no entregar á tarifa envió á los moros un cuchillo con que degollasen á su hijo muy amado los dineros son la tarifa de mi mujer y no los entregará aunque me degolléis lo que no hará tampoco echando con esto la zancadilla á guzmán el bueno es el gasto inútil de enviaros el cuchillo aunque sea el peor de la cocina ya le tendréis vosotros sin que ella le envíe para abrirme una gatera en las tripas pero seamos razonables qué vais á conseguir con eso compadécete de mí mira también por ti y no seas imprudente hará ya dos horas que mi mujer me habrá echado de menos y aun antes de recibir la carta que lleva tu compañero y no sé cómo ni con quién pondrá en sus manos habrá armado ella una revolución en el lugar habrá tocado á rebato y la pareja de la guardia civil y muchos criados míos andarán ya buscándome no tientes más á dios ponme en libertad déjame ir en mi mulita y yo te lo pagaré si no quieres aguardar á que dios te lo pague el enmascarado siguió sin contestar aunque dando más ronquidos no oyes que te lo pagaré sobre los doce mil reales que tú y tu compañero os habéis repartido yo puedo darte hasta otros ocho mil si me dejas libre y cómo dijo entonces el enmascarado dónde llevas escondidos esos ocho mil reales no seas tonto hijo mío no seas tonto dónde quieres que los lleve yo no tenía más que lo que ya habéis tomado pero tengo un medio seguro de recompensar tu buena acción y cuál don ramón titubeó entonces el deseo de seducir al de la carátula y salir muy pronto de aquel mal paso satisfaciendo su afán de hablar de contarlo todo y aún de lucirse porque era muy jactancioso luchaba en su alma con el temor de empeorar la situación en que se hallaba sobre excitando la codicia del bandido la manía de hablar pudo más al fin que toda otra consideración juiciosa y don ramón explicó que había un ingenioso procedimiento por cuya virtud tenía él y ponía dinero donde le daba la gana bastaba para ello que él escribiese en un papelito determinada cantidad diciendo págese y firmando cualquiera persona que llevase este papelito en la faltriquera bien podía estar segura de que era como si llevase la cantidad expresada don ramón impulsado por su locuacidad y su fachenda no supo lo que se dijo su explicación de lo que era cheque ó libranza al portador entusiasmó al bandido el cual le mandó al punto con amenazas que allí mismo y en el acto por valor de dos mil duros le escribiese y le firmase un cheque el tendero murciano conoció la tontería que había hecho pero conoció igualmente que tenía fácil enmienda y explicó al de la carátula que los papelitos que allí escribiese y firmase ningún valor tendrían porque habían de ir para que valiesen en hojas puestas de cierto modo y arrancadas de un librejo que él se había dejado en casa nada le valió con todo para apaciguar al de la carátula o por poner en duda que fuesen indispensables tales hojas ó por despecho de que se las hubiese dejado en casa y no las trajese allí el bandido sin atender á razones y diciendo repetidas veces escríbeme el papelito se puso á maltratar á pescozones al infeliz maniatado don paco no pudo sufrir más fué corriendo á la puerta de la casilla por fortuna vieja y desvencijada y descargando sobre ella con todos sus bríos un diluvio de patadas de puñetazos y garrotazos consiguió en pocos segundos arrancarla de los goznes y derribarla por el suelo con estrepitoso sacudimiento que hizo retemblar las paredes el bandido se sobrecogió de terror porque imaginó al principio que el viejo guarda ó lleno de envidia por la aventura que otros iban á lograr ó enojado porque le profanaban su mansión donde el día antes había estado todavía de cuerpo presente venía ahora capitaneando una legión de demonios para llevársele al infierno qué criatura mortal podía aparecerse á aquellas horas y en tan apartado sitio el bandido no obstante se recobró del susto y acudió á la defensa echó mano del trabuco que tenía en un rincón de la estancia y fué al cuarto contiguo donde había caído la puerta y estaba la entrada allí apenas se veía porque la única luz era la de un candil atado en la otra estancia á una tomiza que pendía de una viga del techo pero el de la carátula vio el bulto de un hombre que se precipitaba sobre él y le dijo tente ó mueres y le apuntó con el trabuco todo ello fué con rapidez maravillosa don paco estaba ya casi encima del bandido y al mismo tiempo que éste disparaba le sacudió tan tremendo garrotazo en el brazo izquierdo que le hizo soltar el arma y dar con ella en el suelo el tiro salió antes pero torcida ya la dirección las postas sin tocar a don paco fueron á agujerear el muro el de la carátula retrocedió para evitar nuevo golpe y aunque magullado por el que había recibido sacó de la faja que rodeaba su cintura una truculenta navaja de albacete de las de virula y golpetillo de las que llevan la inscripción si esta víbora te pica no hay remedio en la botica la abrió con el temeroso ruido que produce la rodaja al encajar en el muelle y se lanzó otra vez sobre su adversario pero el bandido estaba ya falto de serenidad y quebrantado por el dolor del primer golpe no supo ser certero y en balde abanicó el ambiente con su mortífero instrumento don paco sereno y decidido se apartó á un lado brincó y salvó el bulto y sacudió otra vez tan fiero garrotazo en los lomos del de la carátula que le hizo caer en el suelo boca abajo tendido ya en el suelo el bandido don paco se ensañó algo y sin compasión le dió cuatro ó cinco palos más como no se quejaba ni rebullía don paco le creyó muerto se agachó no obstante con precaución y le quitó de la mano la navaja en seguida llegó don paco á donde estaba don ramón que le reconoció y con viva efusión le dió las gracias don paco desató el cordel que tenia á don ramón amarrado alúmbreme usted con el candil le dijo voy á ver si ha muerto ese hombre a la luz del candil se llegó don paco al que estaba boca abajo tendido por el suelo y le puso boca arriba la carátula se le habia caido don paco y don ramón se quedaron absortos al reconocer á antoñuelo fin del capítulo treinta y uno capítulo treinta y dos de juanita la larga de juan valera esta grabación de libri box es del dominio público capítulo treinta y dos por dicha no había recibido ningún garrotazo en la cabeza pero estaba de rengado molido y lleno de contusiones seguro ya de que vivía y por instigación del tendero murciano que no se aquietaba hasta recobrar en parte al menos el dinero robado don paco registró a antoñuelo y le encontró cuatro mil reales que devolvió a su dueño los otros ocho mil se los había llevado el compañero de antoñuelo el cual por director y maestro en el arte había tomado doble porción de botín antoñuelo sentía agudos dolores no formulaba palabra alguna pero lanzaba gemidos lastimeros don paco se apresuró á salir de allí volviendo cuanto antes al lugar con el libertado y el vencido la poderosa mula de don ramón aparejada aún con muy cómoda y ancha al barda se hallaba en un corralejo ó pequeño cercado contiguo á la casilla sacó don paco la mula hizo que se montase en ella su dueño y levantando después á antoñuelo que apenas se podía mover y llevándole en peso con alguna dificultad le plantó á las angas él cargó luego con el trabuco y la navaja trofeos de su victoria y echando delante la mula y su doble carga se dirigió hacia el lugar al ir caminando daba infinitas gracias á dios porque le había puesto en ocasión de castigar un delito y de evitar otros mayores y porque le había proporcionado un medio de volver á la patria con justo motivo y sin ningún sonrojo aunque caminaron despacio llegaron al lugar entre una y dos de la noche sin hallar a nadie en el camino inquieto don andrés por la suerte de don paco había enviado en balde á muchas personas para que le buscasen también la tendera había enviado gente en busca de su marido todos con mal éxito se habían vuelto al lugar antes de media noche cuando mucho más tarde entraron en él don paco y su comitiva los villalegrinos estaban durmiendo don paco procurando y logrando no llamar la atención dejó á antoñuelo á la puerta del herrador su padre libre ya don ramón del poco agradable socio de montura se despidió de don paco con nuevas y fervorosas manifestaciones de gratitud y se largó á su casa don paco se fue á reposar á la suya como el médico estaba viejo y averiado y tenía no poco que hacer don policarpo ejercía también con consentimiento del médico la medicina y la cirugía el herrador le llamó al punto para que curase á su hijo don policarpo le atendió muy bien y pronosticó que le curaría pronto porque sus contusiones si bien en extremo dolorosas no eran de peligro ni daban que temer por su vida apenas amaneció don policarpo sabedor que don andrés estaba inquietísimo por la suerte de su amigo o como si dijéramos de su ministro fue á casa del cacique que se despertaba con el alba y le pidió albricias y le dio la buena nueva de que don paco había parecido como el boticario sólo había visto al magullado antoñuelo y no sabía bien lo ocurrido hizo su composición de lugar y fantaseó y dijo á don andrés que entre don paco y antoñuelo había habido una muy reñida pelea sin duda por los bellos ojos de juanita que la pelea había sido en mitad del campo durante la noche que don paco había quedado ileso y que el pobre antoñuelo estaba tal que se le podía comer con cuchara pero que él con su ciencia y sus cuidados le sanaría muy pronto don andrés holgó mucho de que hubiese vuelto sano y salvo el secretario del ayuntamiento que le era utilísimo y a quien profesaba más amistad que a nadie no por eso quiso llamar a don paco ni ir a verle en seguida turbando el reposo de que sin duda había menester pero no creyó en el duelo o pendencia que don policarpo había supuesto y contado don andrés aunque muy estimulado por la curiosidad se armó de paciencia y de calma y aguardó dos ó tres horas antes de dar un paso para descubrir lo cierto bien sabía él que el mayor amigo y confidente de don paco era el maestro de escuela y á eso de las ocho cuando ya la escuela había empezado y don pascual debía de estar en ella don andrés le envió á llamar á su casa el mozo que llevó el recado volvió diciendo que don pascual había salido á rayar el alba que no había vuelto aún que los niños estaban dando lección con el ayudante y que no bien volviese don pascual y supiese que don andrés le llamaba iría á verle al punto fin del capítulo treinta y dos capítulo treinta y tres de juanita la larga de juan valera esta grabación de librivox es del dominio público capítulo treinta y tres don paco después de pagar en la soledad por espacio de dos días y después de tantas penas emociones y lances anheló para desahogo confiarse por completo con alguien y con quién mejor que con el maestro de escuela hombre de bien sigiloso y tan excelente y desinteresado amigo primero de juanita y de él más tarde la mujer del alguacil fue pues á llamar á don pascual de parte de don paco don pascual vino y don paco se lo contó todo no le dio ninguna comisión ni embajada para juanita pero don pascual por una benévola usurpación de atribuciones y de empleo se declaró él mismo y se nombró embajador se fué á ver á juanita que desvelada y triste se acababa de levantar y le refirió con fidelidad minuciosa los furores y penas de don paco sus celos su desesperación sus propósitos de suicidio ó de extrañamiento perpetuo y por último el combate de la casilla el delito de antoñuelo los golpes que éste había recibido y su vuelta y la de don paco á contó también que el tendero murciano y su mujer con más impaciente furia no se conformaban con callarse sin delatar á antoñuelo y sin enviarle á presidio si no se les devolvía en el término de tres días los ocho mil reales que no habían recobrado y que el cómplice de antoñuelo se había llevado consigo según informes adquiridos y comunicados por don paco antoñuelo por nada del mundo diría el nombre y la condición del forastero que había cometido con él el delito por otra parte aunque antoñuelo le dé la tasé de nada valdría esto para recobrar los ocho mil reales por medio de la justicia sin envolver en el proceso al hijo del herrador y condenarle y perderle el afecto profundo y extraño como de madre y como de hermana que juanita había sentido por antoñuelo toda su vida renació entonces con vehemencia en su corazón olvidándose de los groseros agravios con que la había ofendido aquel mozo juanita se propuso salvarle lograr que se echase tierra al asunto y evitar su deshonra y su ida al presidio aunque para ello fuera menester buscar los ocho mil reales en el mismo infierno a esta penosa agitación de juanita se contraponía en su alma otra agitación dulcísima otro sentir en vez de aflictivo delicioso y beatificante que aumentaba y enardecía su amor al saberle tan bien pagado y que lisonjeaba su orgullo a pesar del dolor y del sobresalto que la conducta criminal de antoñuelo y sus consecuencias le causaban juanita se juzgó venturosa y sin duda lo era sólo faltaba ya y urgía y no daba un instante de espera el desengañar á don paco el persuadirle de que ella era inocente y el convencerle de que ella le amaba ya don pascual en su largo coloquio con don paco había hecho esfuerzos por convencerle de la inocencia de juanita don pascual le aseguró que él conocía muy bien el noble y leal carácter de ella y cuán virtuosa y honrada había sido siempre en medio de la completa libertad en que había vivido sin que su madre la vigilase y la tuviese siempre a su lado su madre había tenido que ir a las casas donde la llamaban a trabajar dejando a juanita o con una criada o completamente sola cuando ni criada tenía juanita además sin que nadie la acompañase ni mirase por ella había pasado de la niñez a la mocedad en medio de las calles y en trato y conversación con toda clase de personas nadie sin embargo se le había atrevido porque ella sabía hacerse respetar y ni las personas más maldicientes habían formulado nunca contra ella una acusación fundada que pudiera en lo más mínimo deslustrar su decoro lo que don paco había visto lo que había causado su enojo y su desesperación no era por consiguiente culpa de juanita sino el motivado atrevimiento de don andrés quien si algo logró por sorpresa fué rechazado violentamente en seguida don pascual sostenía además que juanita no había provocado la audaz acometida de don andrés a la que daba por única causa el engreimiento del cacique y su convicción de que todo había de rendirse a su voluntad y ser propicio a su deseo no bien se enteró juanita de todo esto oyendo hablar al maestro de escuela procuró que terminase la visita y que éste se fuera cuando se vió sola sin hablar á su madre para no perder tiempo tomó el pañolón se le echó de cualquier modo en la cabeza y se fué á casa de don paco escapada fin del capítulo treinta y tres